Por fin ha llegado el primer avance de la segunda temporada de Loki, pero ¿qué secretos se ocultan en el trailer? ¿Y de qué tratará esta segunda temporada? Descúbrelo aquí. Primero que nada, creo que todos podemos coincidir que de las recientes series de Marvel, Loki ha sido de las más destacadas de todas. Por eso, una segunda temporada ha llamado tanto la atención entre fans, esto incluso después del estreno de Secret Invasion, que ha tenido una de las audiencias más bajas para series de Marvel y peores calificaciones de los críticos. Pero Marvel quizá busque darle la vuelta a la situación con este proyecto. Sin más, vamos a hablar del trailer. En este vemos que Loki y Mobius están juntos nuevamente. Esto porque recordemos que al final de la temporada pasada, Loki, tras haber descubierto a He Who Remains y verlo morir a manos de Sylvie, terminó regresando a la TVA, Organización de Monitoreo del Tiempo, solo para descubrir que ahora Kang parecía el nuevo líder, y que Mobius, su gran aliado, parecía haber olvidado quién era. Por lo que vemos en el avance, Loki está teniendo desfases temporales. Esto a muchos fans les ha fascinado, pues creen que es algo similar a lo que les pasa a los Spider-Mans en la animación de Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse. No digo que eso no sea posible, pero Sony y Disney, fuera de Tom Holland, nunca han trabajado mucho de cerca para que sus universos tengan tanta coherencia. Por si no recuerdan, en Into the Spider-Verse, los personajes glitchean cuando están en un universo que no les pertenece, y Miguel O'Hara en la secuela les da un dispositivo para prevenir estos glitches. En la serie de Loki, probablemente tenga otra razón este desfase. Quizás sea que Loki es una variante que debió haber desaparecido de la existencia, y ahora es una contradicción que esté glitcheando. Otra opción es que haya estado cerca de He Who Remains cuando éste murió, y este acontecimiento multiversal provocó que Loki esté saltando en varios momentos del tiempo. Por lo que se dice, estos saltos le han permitido ver que se aproxima la destrucción total. Y con eso justo vemos la cara de Kang, quien está detrás de toda la TVA. Aunque quizá Ant-Man Quantumania nos ahó a la fiesta, recuerden que el plan de Marvel es que Kang sea el próximo gran villano de esta fase multiversal, culminando con la película Avengers Kang Dynasty y Secret Wars. Y ahora que He Who Remains ha muerto y ha dejado desprotegidas a las líneas temporales, se aproxima a otra guerra multiversal encabezada por Kang. Al parecer, Loki logra hacer entender a Mobius que Kang está detrás de todo, y que necesita ayudarlo para descubrir cómo detener la debacle. Justo vemos por un segundo a una de las variantes de Kang, llamada Victor Timely, que he comentado en otros videos que es una variante de Kang que viajó a inicios del siglo XX, y que a partir de ese momento decidiría controlar la era moderna, sobre todo porque era una era donde no había tantos superhéroes en la Tierra. Durante este tiempo, Kang sería pasar por un inventor muy destacado que daría varios inventos muy avanzados a la humanidad que a la posteridad serían esenciales para la existencia de la tecnología Stark, entre otras más. También en este tiempo es cuando Kang crea Chronópolis, su ciudad fuera del tiempo en la que monitorea todas las líneas temporales. Como una adaptación, parte de esta historia puede cambiar, pero sin duda Kang sigue siendo una parte esencial de toda la trama de Loki. Esto a pesar de que el actor Jonathan Majors sigue cursando un juicio en su contra por abuso contra su pareja. Como habíamos especulado, Marvel habría esperado a ver cómo avanzaba el caso de Majors, y por eso mismo se había retrasado el lanzamiento del tráiler, ya que desde la Comic Con del año pasado, yo ya había podido ver un adelanto de este avance. La cuestión es que por la huelga de escritores y actores que se está llevando a cabo en Hollywood, creo que Marvel consideró que no tiene opción de reescribir lo que ya existía de esta serie, o regrabar algunas escenas nuevas, y han decidido ir como originalmente lo tenían planeado, con Kang siendo una parte esencial de la historia. Esto a pesar de que el juicio de Jonathan Majors parece no ir por el mejor rumbo. En cualquier caso, Loki y Mobius terminan viajando al pasado donde encuentran a Victor Timely. Pero claro, no hay que olvidar a Sylvie, quien tras matar a He Who Remains terminó escapando. Aunque parece iniciar como una gran amenaza, Loki parece convencer a Sylvie de volver a liarse con él, ante la amenaza que enfrentan. Por algunas revelaciones de Insiders, podemos saber un poco más de la trama, aunque no es totalmente oficial. Se dice que tras la caída de He Who Remains, llegará un nuevo líder a la TVA, y dado que la TVA alimenta su energía de las líneas temporales, pero ahora que He Who Remains está muerto, esto ha creado una disrupción. Un personaje destacado en esta segunda temporada es el que vemos interpretado por Ki-Hu Kwan, actor que es famoso por haber salido en Indiana Jones and the Temple of Doom cuando era niño, y que ahora resurgió en el ojo público por su participación en Todo en Todas Partes, por el cual ganó un Oscar. En la serie de Loki, interpreta a Oroboros, quien ha construido toda la tecnología de la TVA, y que será esencial, pues él es quien conoce a detalle todos los secretos de esta organización, y que podrá ayudar a Loki en su problema de desfase en el tiempo. Otro personaje que aparece en el tráiler es Zaniac. Esto lo vemos por un anuncio en un cine. Zaniac, en los cómics, es una entidad que reúne a varios demonios que posee a varios hombres volviendo los asesinos, especialmente de mujeres. Uno de sus portadores ha sido Brad Wolf, un famoso actor que de hecho vemos en este avance. Por cierto que el nombre de Zaniac viene de un monstruo que estaba interpretando cuando una explosión provocó que un tipo de radiación despertara habilidades extrañas que lo terminaron volviendo un monstruo. Este personaje quizá no sea tan relevante, y solo sea uno de los obstáculos que Mobius y Loki encuentren en su viaje al pasado. Fuera de escena, otra cosa importante que valdría la pena mencionar es que el showrunner y escritor principal de la primera temporada, Michael Waldron, ha dejado su puesto como escritor principal, y se lo ha dejado a Eric Martin, quien escribió algunos episodios de la primera temporada de Loki. Personalmente espero que esto no afecte la calidad total de la serie, ya que como dije, para mí esa primera temporada fue muy buena. Por si se lo preguntan, Loki sí se estrenará este año, el 6 de octubre, como ustedes ya saben, a través de Disney+. Sin más, eso es todo por este video. Por favor ponme en los comentarios qué esperas de esta temporada de Loki, y no olvides suscribirte a The Top Comics para no perderte ningún video sobre Marvel. Te agradezco mucho por ver este video. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!